¡Suscríbete! ¿Qué estás haciendo? Nada. Iba a pasar a verte. Sí, me preguntaba en dónde estaba. Ya voy para allá. Llegó en minutos. Bueno. Bueno, adiós. La veo cada mañana. Decidimos qué haremos en el día. Nos vemos para desayunar, comer o cenar. O para todo. Cristina vive a cinco casas de mí. Y me encanta que viva ahí. Vaya, podrían quitar la nieve. Hace falta, ¿verdad? Mi mamá y yo tenemos una relación especial. No creo que haya otra relación que se pueda comparar. Es mi mejor amiga. Sí. Tú eres mi mejor amiga. ¿Quieres algo de tomar? Sí, quiero algo. ¿Qué tienes? Yo tomaré café. ¿Tienes coca de dieta? De hecho, me gustaría tomar un trago, pero es muy temprano. Hay que esperar. Podrías hacer mimosas, pero hasta así no. Todos nos enamoramos de nuestro bebé, pero el día que tuve a Cristina, sentí que había una conexión. Es lo mejor de mi vida. Ay, gracias, mamá. Qué dulce. Cristina me empezó a copiar desde que era muy pequeña. En vez de jugar con sus juguetes o con otros niños, siempre estaba encima de mí, sentada junto a mí, escuchando todo y queriendo ser parte de todo. Recuerdo que ella se vestía y yo me probaba sus cinturones y tacones y caminaba junto a ella. Me encantan las bandas de rock y los peinados altos y a Cristina también le encantan. ¿Me ayudas a elegir qué ponerme? Tengo esta cosa negra transparente. Somos llamativas, lentejuelas, brillo, glamour. Cualquier cosa que tenga brillo, me encanta. ¿Qué te pondrás debajo de eso? ¿Un sostén con pantalones transparentes negros? Oh, esto. Oh, me gusta. Lo puedo usar con una falda negra. Combina. Bueno, antes de hacer cualquier cosa, la llamo y le pregunto su opinión y viceversa. Había pensado que tal vez esta chaqueta. Brilla, me gusta. Cristina tenía 10 años cuando tuve a Carly. Somos como las dos madres de Carly. Le damos consejos, le decimos qué hacer. Bueno, puedes cortarlo. ¡Ay, no quise decir eso! ¡Corta el queso! Qué graciosa, mamá. ¿Están usando el mismo suéter? ¿En serio? Sí, lo noté hace un momento. Creo que ni siquiera se dio cuenta cuando llegué. Mi hermana está muy obsesionada con mi mamá. Y mi mamá está muy obsesionada con mi hermana. Y me siento ignorada porque ellas son muy cercanas. Carly, ¿quieres un suéter rojo? Si quisiera vestir como tú, Cristina, andaría medio desnuda. ¡Uh! Carly es mi bebé. Ella piensa que quiero más a Cristina, pero no es así. Carly y yo somos madre e hija. Cristina y yo somos amigas. ¡Uh! Mi mamá y mi hermana siempre están felices de pasar tiempo juntas. Es como si vivieran en su propio mundo y nadie más fuera bienvenido. ¡Miren quién está durmiendo en mi cumpleaños! Fue difícil al principio cuando me casé. Nunca se lo dije a mi esposo, pero fue difícil no vivir con ella. ¡Carlito! Carlo, mi esposo tiene una pizzería y trabaja mucho. ¿Qué tal el trabajo? Pesado. ¡Beso! Creo que paso más tiempo con mi mamá que con mi esposo. ¿Qué harás para el cumpleaños de Carlo? No, no lo sé. No sé si debe invitar a su familia, su hermano, sus hermanas. ¿Vendrían? Buena pregunta. ¿Vendrían? Pues no lo sé. Desde que me casé con Carlo, he tratado de acercarme mucho a su familia y al principio nos llevábamos bien y hacíamos cosas juntos. Conforme pasó el tiempo, hubo conflictos y eso empezó a dividirnos más y más. Primero hay que preguntarle a Carlo por qué no vas a hacer ambas cosas, o invitas amigos o familia, ¿no? Sí. ¿Dónde está Carlo? No lo sé. ¡Carl! ¿Qué pasa? Estoy hablando de tu fiesta de cumpleaños. Bien. Mi pregunta es, ¿quieres que venga tu familia? Quiero salir y divertirme. Así que sin familia, supongo. Exacto. No. Deberías invitar a tus amigas, tus amigos solteros. No, mantén a tus amigas alejadas. No queremos... Cougars ahí. ¿Qué hay de malo con las Cougars? Son... Más divertidas que tu familia. Oye... Solo invita... Katy, si me sigues diciendo esas cosas, voy a enloquecer. Solo invita a quienes Cristina y yo les caigamos bien. No, no le caen bien a nadie. Solo estás celoso porque no eres parte de esto. Tienes razón. Me muero por... Pasar todo ese tiempo con mi mamá. ¿Por qué crees que su familia me odie tanto? ¿Sabes qué? La verdad creo que piensan que... Somos ridículas porque siempre estamos juntas. Siempre que me llama su hermana para ir... A comer, le digo... Déjame llamar a mi mamá para ver qué hace. Porque te quiero incluir en todo. No quiero que sea un problema para ti. Él estar conmigo todo el tiempo. Bueno, entonces lo siento porque tú vas a estar conmigo sin importar nada. Quiero hacer la fiesta de Carlos. Será muy divertido. Lo sé, pero... Lo haremos como queramos. Y creo que deberíamos usar esta fiesta para ayudar a Carly. Ok. Esta fiesta será en mi casa y estoy intentando que Carly, mi hija más joven, se case. Aprovecharé la situación porque nunca puedes estar segura. Tal vez encuentre un hombre cuya familia sí me quiera. Nos va a odiar, pero al final es posible que nos ame. ¿Quién sabe? Tengo cosas que hacer en casa. ¿Vas a venir? ¿Vendrás? Sí, voy en un rato. ¿Por qué no? Bueno.